¡Hola! Sean muy bienvenidos a nuestra sección Desde la distancia, contando con mis amigos Así es, les saluda con mucho gusto el cuentacuentos Mario Iván Martínez Y el osito Cías, claro, y el osito Cías Oye, ¿a ti qué clase de música te gusta, o Cías? A mí me gusta todo aquello que sea fabuloso Pues hoy te tengo el cuento de un oso de peluche Sí, así como tú, realmente fabuloso ¡Estoy listo, Mario Iván, para escuchar a mi compadre! Recibamos entonces a mi amigo, mi querido colega Fernando Memige Con mi cuento, El oso rapero ¡Adelante, Fer! A la niña bonita le han regalado un osito tierno con moño morado Ella le canta una hermosa canción Lo besa y lo mima con el corazón Más, cuando ella duerme Y todo reposa El oso despierta Cantando otra cosa Yo soy el oso El oso rapero Doy mi pirueta sobre el romero Yo soy el oso El oso mal oso Me gusta el relajo pa' arriba y pa' abajo Y con los juguetes me pongo a rampear Canciones bonitas no voy a cantar Que no nos engañe mi cara bonita Yo sé que soy guapo, un oso carita Yo soy el oso El oso rapero Doy mi pirueta sobre el romero Yo soy el oso Vénganse muñecas, ya dejen el té Sacudan la dreña Quítense el moño Vénganse conmigo, que soy su retoño Háganme los coros que la vamos a armar No me echen choro A celebrar Yo soy el oso El oso rapero Doy mi pirueta sobre el romero Yo soy el oso No soy meloso Por ser un oso Si ella supiera que soy una fiera Mas cuando amanece y ella despierta Le pongo mi cara No hay mosquita muerta Creo que algún día le voy a enseñar Que yo soy rapero y me gusta bailar Yo soy el oso El oso rapero Doy mi pirueta sobre el romero Yo soy el oso El oso rapero Doy mi pirueta sobre el romero Yo soy el oso Yo soy el oso Yo soy el oso Yo soy el oso Yo soy el oso